Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, ciudadanos, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, señores diputados, Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, colegas periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, representantes de medios de comunicación, señoras y señores. La Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación viene recibiendo el apoyo de varias organizaciones civiles relacionadas con el tema de la libertad de información y expresión, como es el caso de Expresión Libre, de la cual yo soy la Combinadora General. Y hoy esta Comisión me honra al designarme para decir unas breves palabras en nombre de quienes trabajamos en la defensa del derecho que tenemos como ciudadanos de este país, de estar informados y de expresarnos libremente. Expresión Libre es una asociación civil creada en el año 2002 que tiene como objetivo el difundir el concepto de la libertad de expresión y propiciar la defensa absoluta de ese concepto como un derecho de toda sociedad democrática. En un gobierno como el de Hugo Chávez y ahora el que preside Nicolás Maduro, en donde se ajustan las leyes, las instituciones, los poderes públicos y hasta la Constitución Nacional a los intereses del partido de gobierno y a los intereses de quienes no gobiernan, la libertad de expresión se convierte en un elemento de perturbación para esos intereses. Por cuanto el ejercicio de la libertad de expresión sirve de contrapeso a los excesos o abusos de poder de los funcionarios encargados de las actividades del gobierno. Tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro han utilizado diferentes mecanismos para lograr la desinformación y la censura. Se ha venido aplicando la política de cierre de medios, cierre de programas de opinión, bloqueo de portales de noticias, amenazas de acciones administrativas y judiciales contra medios y periodistas para intimidarlos y lograr que se autocensuren. Se han intercelado a periodistas y reporteros gráficos y constantemente se destruyen las herramientas de trabajo de estos trabajadores de la comunicación. Conatel, de manera ilegal, no solamente suspende las concesiones a las emisoras de radio, sino que además se apropia de los equipos. Se utiliza la pauta publicitaria del Estado para presionar a los miembros. Esto significa que todos los días el gobierno se activa para impedir que el ciudadano esté informado. Solo a modo de ejemplo, una información que nos dio Espacio Público, que también ayuda a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medio de Comunicación, nos da esta cifra. A inicios del gobierno de Maduro, en el año 2013, circulaban 134 medios impresos. Para agosto de este año, 2018, solo quedan 64 en todo el país. Y los diarios que circulan, unos pasaron a ser seminarios, otros redujeron su número de páginas, su tiraje y su tamaño. Les voy a dar un ejemplo claro de la desinformación que sufrimos los ciudadanos de este país. Les estoy mostrando un ejemplar universal del año 2009, de noviembre de 2009. Tienen cuatro cuerpos y un total de 74 páginas. Quiero decirles que cuando yo estudiaba comunicación social, mucho antes, en 2009, este periódico era mucho más grueso y tenía muchas más páginas. Vamos a comparar con un ejemplar de Evo Universal del día de hoy, 2 de octubre de 2018. Tienen 16 páginas, solamente dos cuerpos. Es decir, que todo el periódico de Evo Universal hoy es igual al cuerpo A del ejemplar del 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas páginas fueron eliminadas de información para el ciudadano. El ciudadano se quedó sin saber qué es lo que está pasando en este país. Y qué es lo que está pasando en el resto del mundo, gracias a las políticas de este gobierno. ¿Y por qué ocurrió? Desde hace casi 20 años, el gobierno de Venezuela, en su esfuerzo por continuar de controlar la opinión pública para imponer la ideología e impedir que el ciudadano ejerza contraloría social, ha buscado instaurar la hegemonía comunicacional, censurando al pluralismo y la diversidad informativa por la vía de restringir el discurso crítico, piedra regular de toda libertad de expresión, lo que impide el efectivo ejercicio de este derecho. Un gobierno corrupto teme al periodismo libre, a los periodistas y a los medios independientes. Donde quiera que florece la corrupción, los periodistas que la denuncian y que informan sobre ella son perseguidos. Se comete el delito y se crean las condiciones para impunidad. Estas presiones recurrentes que afrontan a diario los periodistas y medios de comunicación social del país le brindan opacidad a la gestión gubernamental, lo que abone el terreno para la corrupción, a la vez que le impide al ciudadano recibir una información equilibrada, imparcial, veraz, para poder generar su propia opinión sobre los temas que le son de interés y que le afectan. Y para ejercer la presión sobre el gobierno para que le solucionen los problemas. Todo ello en detrimento de la libertad de expresión, pilar fundamental de toda sociedad democrática. Le hacemos un llamado a esta única y legítima institución que nos queda en el país, electa por el voto popular, para que elegir de manera de brindar el derecho a la información y a la libertad de expresión y que nunca más un gobierno pueda volver a violar este soberano derecho. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.